Hola, ¿qué tal? Comunicaciones de nuevo en Play de Resident Evil 4 Remake Jugando en el DLC de Hada Continuamos donde había jugado el capítulo anterior Pero si me ha salido un bicho acá, por eso lo dejé más antes, pero no me salió nada, la verdad Ah, hay tesoro atrás, che El cajón Para, 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 para Se detiene el tiempo En realidad no Vamos a buscar tesoros, que hay bastantes Espérate, que acabo de ver más tesoros que tesorín Voy a ir a comprar la llave Donde el buhonero Porque no sé si vamos a poder volver acá Y como no estoy seguro Se ve a legua Bueno, lo acabas de recordar, crack Vamos a comprarle la llave al buhonero Debería estar acá, ¿no? Buenas, crack Bienvenida ¿En qué puedo servirte? En comprarme en una llave Llave pequeña Sabia decisión Lo sé, me repito mucho Pero es verdad Aumenta el recurso P Por el momento G ¿Cuál es mejor? Bueno, lo vamos a dejar porque no sé cuál es mejor ¿Cuáles son los recursos P? Bueno, no sé Tenemos la llave Un tesoro ahí Vale En el granero, ¿no? No, en esta casa Ahí no Es en esta casa Vamos a la vuelta Y aquí hay un tesoro A ver, si me lo pone regalado ¿A dónde está? Aquí Ojo A ver, a salete de oro Me sirve Otro tesoro está Allá Va yendo para donde el molino Puedo subir ahí también Ah, pero no me deja ir ahí Ojo No me deja ir de momento para allá Bueno Ahora sí, continuamos Eso quiere decir que ya puede volver ahí En algún momento Y si no, cagué Una de dos Si no, blanco y negro Decía mi mamá A gallina no pone un huevo, blanco Ahora sí, seguimos Acá no hay tesoro Sí hay Ahí hay Polvora Puedo seguir Crafteando Abrimos Cerradísimo Ojo Polvora Está reiniciando Todo el wino No seguirá el calvo Pone kendo La pistola En mi sangre Uy, uy, uy No está buscando Va a ser una especie De Mr. X Ahora Ah, y termina ahí el capítulo Vamos a guardar Ahí va Leon A por ellos Leon Ojo Va a apuntar Ahí No sin antes Esto es que es para bajar, ¿no? Tampoco me quiero regalar Ojo Encuentro una pista Sobre Luis Registraré la casa No puedo irme Sin nada Ah, es para irse Veamos Quizá haya algo Sobre Luis Otra, mirá Otra para llave Bueno Necesitamos otra llave más Acá no hay nada Acá se podría abrir esto Ah, pero ahora no Poder del guión Al menos su libro sagrado Parece interesante Una bola con el libro Granada en mano Pólvora Eh ¿Qué escuché por ahí? Sonó a tesoro Nah, tesoro no hay Hello Pólvora Mirá, tesoro ahí arriba Justamente En la otra zona Y atrás Acá va a haber un paracelita Ah, no hay Deberían limpiarlo Uh, toda la mierda Acá hay Bosta de dinosaurio No puedo irme Sin nada Bueno Buscar la pista Así o así ¿Qué tenemos aquí? Ya la veo oculta Muchos ruidos Extraños Pero bueno Mirá, acá ya lo abrió el guión Si te das cuenta Este con este Listo Huevardo Ahí Qué lindo Que tenga todo Más ordenado Eh Pienso fusil Reloj elegante Es el otro Ah, es el tercero de abajo La cocina Huevazo No le voy a hacer daño ¿Para qué? Pon otro huevo Mejor No puedo salir tampoco Ah, esto debe ser Para la llave Tal vez de arriba Vamos a probar Era arriba, ¿no? Sí Digo yo ¿Dónde era? Acá Ojo Zelda para Espera de juicio Lleven a cualquier persona A la fábrica Vale Ahora tengo que ir a la fábrica Uy ¿Qué pasa, perro? ¿Pieres que te cague a piña? No vale pelear Uy Uy Adiós Hola Adiós Uy No vale pegar Espera que me recontra muero Adiós Tesoro por aquí Atrás Puedo ir Quiero verificar Solo si puedo ir Este me agarra Me mata, ¿no? Bueno De una piña Podría llegar a matarme Vale Uy Joder, perra Tiro el tesoro ¿Dónde está el tesoro? El tesoro está por acá Ahí lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Para mí Un beli Un belilo Rojo Pegó Me partió al medio Igual me curo Porque Todo por un tesoro Me partió al medio Con el tesoro Pero bueno Adiós Un avance Y hay otro Al fondo Vamos por aquí Hay otro al fondo Pero por aquí Sí Vale Adiós 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 Por aquí De hecho Adiós Le toca Tranquilidad ¿No? No, no pueden pasar Acá ni a palo Creo que los he dejado atrás Entro a la fábrica abandonada Pólvora Bueno, ¿y esto qué es? Un dolor no escaloso Robó una chamarra Vende una chamarra Dentro de la fábrica abandonada ¿Y dónde poronga está la fábrica? Ah, es acá adentro ¿O no? Fábrica abandonada Madre mía ¿Qué me vende? Está bien Oh Aumenta la velocidad Al correr un 8% Qué buena esa Crear munición De según sí Cartucho Interesante Podría salvarte la vida Si me permites que lo diga Es un gran trabajo ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Te compraría una llave, boludo Los tesoros Los tesoros están bien No quiero comprar nada En realidad Por acá está el otro tesoro Mira, ahí está Acá Acá no puedo pasar, ¿no? No Te voy a ir a la fábrica Vamos para la fábrica Corralo, Alberto Oh Huellas Investigación retinal Investigamos Vale Cuchillito Acá hay tesoro Hay tesoro Y uno de estos Tiene que tener Una chaqueta En teoría Saca Toma chaqueta Toma chaqueta Espérate Que este no me vea ¿Me vio? Wow Vení, vení, vení Estoy rezo Más, boludo Toma, patagón Es la chaqueta Chamarra La tengo Tengo que vendérsela A este crack Vamos a A vendérsela Y al toque Que va a quedar Está acá al lado Bienvenida Que compras Que hice Los objetos clave Usados Los objetos clave Que ya no sirvan Vale Este ya está Exclusivo para la venta Exclusivo para la venta Exclusivo para la venta Tengo tres La chamarra De Leon De hecho Una llave pequeña Esa no sé Se puede vender todavía Vendemos Siete Me digo Hay cosas Que el dinero No puede comprar Ya compré Una Por si las moscas Una opción Interesante ¿Dónde había Una antes? Ah Pero no era Tesoro Aunque acá Si hay Tesoro Está cerrado Tengo que entrar Por el otro lado Por aquí Ahí está Ahí está El gato Encima Balas Balleta De estallidos Dos Oh ¿Cómo hago esto Boludo? Tengo un espacio Muy grande La quiero igual Está tranquilo Que me la llevo Ya en breve Barra de oro ¿Ese era el tesoro? Sí De hecho La quiero llevar ¿Cuánto espacio come? Tres No tengo para mejorar Espacio Igual tengo muchas cosas De rifle De rifle Mira Necesito mucho espacio Boludo Necesito banda Despacio Voy a guardar la escopeta Para poder llevármela La balleta Después de que tenga más espacio Ese es peguete Caraverga Bienvenida ¿En qué puedo servirte? No, no me vende Otra Otra Malentín Luego pues ¿A dónde almaceno? Acá, ¿no? Almacenamiento La escopeta Y quiero que tenga Espacio suficiente A ver Creo que cabe Demás ahí Oh, qué espacio Mierda Era de tres ¿Cabe ahí? Vamos a ver Y la guardo Porque Todavía con la galleta Pero O me la llevo Después me la llevo Que tengo más bala De escopeta De verdad Me la voy a guardar Almacenar Me voy a llevar la escopeta Acá, ahora necesito espacio Y el espacio es de dos Ahí ya, ¿no? Valor del Bueno, me alegra Acá no hay más nada Si acaso Me dejé Por acá atrás Esto Y si acaso No Me dejé también Bala Aquí Justo Aquí en la bosta Con el espacio Vamos a mojarlo ahí De momento Pólvora Hay más tesoro Más pólvora ¿Podré craftear? O ese fusil no De rifle Ahora me puedo llevar Las balas, ¿no? Vale Acá no hay tesoro Seguimos los pasos Del cabezón De momento Qué raro, che Este huequito Que está acá Espero que esté Hay un tipo Reventado Oh Empezó a doler El caraño Ya Y aparecerá de vuelta Esta cara de huasca Antes voy a matar Pese ahí La espinela Cheto Acá nada Esto me resirve Uy, uy, uy No está ni cristo Acá Bala Y una gana De mierda Entonces ¿Dónde voy? No tiene pinta Ojo Son huellas de Luis Huellas de Luis Se va Mira Cigarro 4 4 2 2 1 6 25 Eh, foto Me huele Ya sacan la foto Porque me huele a clave Desde toda la vida Esto puede ser un poco más Ah, era frecuencia Ah, era frecuencia ¿Me has encontrado? Es mi trabajo ¿Estás listo para entregarme el ámbar? Hay un caserón fuera de la aldea Pasado el molino ¿Te suena? Sí Sé cuál es Nos vemos allí No tardes mucho Un caserón ¿A dónde? ¿A dónde quiero que vayas? Este pelotudo Ah, genial Ah, genial Guau, bueno Pará Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Medio servidor vino Toma Muerto Toma Para que vuelva No O sea, hay demasiados problemas Tengo con los motosierra De todos lados El cierras ¿Viene para acá? Vení, vení El cierras No está aquí Ahí viene Qué granadita Que granadita Que te va a llevar Pa No, perro No le da No le da Mucha bola A la escopeta Tuve que hacerlo Tuve que hacerlo Vengan acá Qué mierda Ah, me están llamando No puedo No puedo No puedo Cállate Maldito celular Toma Un regalo Oh my fucking god Toma Todo el diente Toma 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 Carga Porquería Toma 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 Ay, no puedo pasar Uh Cabe recalcar Que sin eso moría Toma Toma Por culo Ah, que no muere todavía Pará El vida infinita Te llaman a ti Ya dormí Casi me ha matado Es bueno Espérate Ahora sí Madre mía Qué manera Tocarlo Espérate Que está No, está la otra La concha La lora Vení, vení pelea Ay, qué susto Hija de mil Me cagué todo Te va a llevar una granada Pero re gratis Primero y principal Tú Volá Que me molestas Y tú Granadita Que te llevas Y otra Que te llevas Por así Las moscas Toma No Este maldito cabezón No, 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 no No estoy muy Toma Otra granadita Gratuita No Muerte 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 Cuidado Cuidado Que no le da bola No, no, no No hay legal que le haga efecto así como para joderla Muerte Por culo Sí, por fin Tan duro que le hicieron los motosierra acá No hay tesoro No No Se ve súper duro Volar a motosierra Vale, ahora me ponen este problema Ah, me pude haber ido sin pelear Uy, 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 uy Mira, mira la cara Otra vez Ah, no sé Mayó Ah, me pude haber ido Huesker Huesker ¿A qué debo el placer? Déjate la tontería, Seida Busca a Luis Tráeme el ámbar Gracias por el alojamiento ¿Te quedas? ¿De refuerzo? No soy tu niñera Recuerda que eres la solución No el problema No pienso aceptar tu incompetencia No me amenaces, Huesker Hacer trabajo Ya te llamaré Agresivo Mira, ahora sí puedo ir ahí Donde tengo todos los tesoros Cheto Eh Sonaba que podía toquetear algo ahí Pero no Voy ahora oscuro a la concha A ver Tengo que pasar Ah, por el pueblo Otra vez Qué bonito La casa oscura No es muy linda La verdad Es por aquí, ¿no? Efectivamente Ah, genial Oh, re genial Otra vez Maldito bicho Toma 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 En uno solo No voy a gastar una cegadora Sé que lo maté de una Pero En uno solo No, no Paso Tremendo gráfico Acá está el bugonero Dice El forastero está En el Caserón Reunido Ah, no Reunid a todo el mundo Despertad a nuestro Gran hijo Ah, me lo ponía mejor ahí Se leía para el orto Me lo ponía más decente Maletín Mejor el maletín Vamos Bien ahí Diagrama de fecha De estallido Oferta especial Te lo compro Uy, pará Te lo compro Al toque Y me gustaría Tener balas De Escopeta Escopeta Su fusil Estaría Cheto también Pistola no Su fusil Y ya está Es para los recursos Vale Un arma bien ajustada Puede compensar La falta de habilidad Ya sabes Tesoro nada Te compro esto Y poco más Gracias crack Y ahora que tengo La mejor El maletín Podría Llevarme La ballesta Efectivamente Qué bonita La música La música Cláxica La torre está En el lobby Eso huele A peligro Y esta poronga Es explosiva Leches explosivas Que detonan Con impacto Cargadas Con pólvora De gran potencia Explota De la galleta Explosiva Oh Miro como se mueve El faro Que increíble What? Es gratuito Eso Para el lobby Crack Ah De este pelotudo Viene Ah Para Viene todo el pueblo Se ha roto Todas las balas Uh Y están bien Así mojados Y todo Re cheto Vale boludo ¿Cuántos días tenés? Moriste hoy No mañana Muerto no? Ah Ah Se ha transformado Ahí este Ah Dormí Allá fue Chao Y me pega El de morirse Tomá Tomá What? Tomá Uh Muerto Ahí te quedas Y tú Está acá Este bicho Asqueroso Muerto no? Todavía no Como que no? Sebo la munición Y habrá cosas ahora O todavía no Acá no se puede bajar De momento Hay cajitas Seguimos nomás De momento Una que está Todo destruido Ahí Buenas Por aquí Lo único camino Posible De momento No hay una poronga Acá Veo tesoro Ah claro Efectivamente Tomá Ahora que Y este cabezón Tomá 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 Palmo A ver Está en la otra Pero voy a ver este Igual también Abrime Abrime Aquí está el tesoro Aquí está Mirá Pipa antigua Listo ¿No? Sí Cheto Cheto Acá no hay nada Listo Seguimos Con esta lluvia De ser re molesto Bardea Y acá hay tres tesoros Bolude Del molino Acá no puedo meterme Acá no hay nada Hay un tesoro Justamente en el molino Parece ser En el molino Efectivamente Vamos a matarlos A todos Primero Tomá También vamos a matarlos A todos Tomá Patagon Que te lleva Y tú No te levantas No Uff Tomá No se te va a transformar Me calzó la concha Tomá Cuchilla de mierda Me lo jodieron Bolude Uno de las Del bomba Bolude Cuidado Que tienen la puntería De los dioses Un tipo con tanta puntería Tomá Para que vuelva Otro más Uy Te come la bomba Viste la bomba De milagro Ahí está el otro Allá está Mirá Mirá la calidad Que tienen Para tirar la bomba Bolude Palmo Listo Déjenme Lootear Este tiene que caer Ahí más o menos Pero si cae en la bosta Esta vale menos Ahí quiere un pendiente Sucio Obviamente Otro tesoro Están En la torre Y el otro Parece que atrae La casa Ahí iremos A ver Que anda Acá no hay nada Uy A la escopeta Cargamos Se puede entrar Y este De los lados Tampoco Así Ah pero no El granero ese Para mí Va la escopeta Mira está cerrado De hecho Se ve adentro Pero está cerrado Uh Vieron los Torpecientos mil Zombies Ahí Un millón De zombies Ahí más o menos Impresionante La cantidad Que es Acá hay tesoro Hay uno Concretamente Aquí A mi espalda No lo veo Debe estar en el molino Tal vez Ah no Está aquí Y diamante Amarillo Y el otro Está en la torre Pero va a entrar A la torre Puedo joder La puerta No la puerta No Ya no Tengo que entrar Acá Acá Según yo Entro acá Por esta ventana Tampoco Cerrada Nada Único camino Espérate Antes de ir Acá Puedo entrar Mira Va la escopeta Uh Flecha explosiva Conciendo escopeta Quita el tesoro Era ese ¿No? Sí Nos vamos Leon ya activó Todo esto De hecho Está Con Luis En la casa Ahí mira Está la caca Literal Super popular Bueno Uno Uno Ah genial Un mongonsaurio Ole Bueno Contra un mongonsaurio Para arriba Que no me reviente Todavía no calculo bien Lo Lo salto Casi Me parte De rumbo Toda la casa No Subimos De última Se complica Bajamos Y listo Le afectó Más o menos ¿No? Adiós Opa Me calmaba Perro Tengo que atacar A ese bicho No No Me calzó Doble ¿Me mató? No Aguimos A esta mierda Tengo que pegarle Wow Disturso la casa Amigo Adiós Pero ¿Qué? No Grandulón Dale Toma Toma Me acabo de partir Amigo No me dejas salir Igual Está un poco jodido Ahí Bueno 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 Le voy a tirar Una flechita Le voy a dar D Se ataca No te creo Que re el flechazo Es una bronca Toma Listo Ahí se cayó Mira ¿Cómo lo ataco? Bueno O sea Como el chato Se ataca al bicho Así Vardeándolo No Te creo Que le re La mierda Que rabia Me hace dar El bicho Tengo que cargar Un mel La flecha Toma Bicho De mierda Toma Cargamos Taca 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 Y me voy a bajar Y me voy a bajar Porque estoy viendo Que me va a partir Toma Toma Lo afecto Lo afecto Lo afecto Lo afecto Lo afecto Lo afecto No se puede subir Al bicho No Es re extraño Capaz que se puede Mirá Con su Riffhacker Salí Tengo que subirme Para poder Bargarlo Lea con el rifle O sea Acá me alcanza Toma Acá me alcanza Ahí me ha alcanzado Salvaste Toma Lo erré Que perro No Ahí viene Pajería Maldito bicho Asqueroso Le retumbó La cagan Los que están Abajo Vienen estos Para Rompen Los huevos Dale Carga Rápido Estima Que tardan Men Disparar Las armas De hadas Son Re Lerla No Son muy Malas Las pistolas ¿Dónde Estás? Creo que Apenas Te veo Maldito Bicho Ahí justo Me pega Este Pelotodo Usé Una Spray Que es Más Fácil Comprarlo Pegadora Va a Afectar Banda Toma 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 Agregamos Armas Podré subir al molino No, no, no De banda Pega Pega un montón No Está re Loquito ¿Cómo le ¿Cómo le pego? A ver Re complicado Pegarle Tengo que joder Este pelotudo Para que no me Bolude Vamos a tirar Una granadita Cosa que le afecta A los dos La re dolió Toma Cuidado Toma Perro El luchito Písalo Palo Lo había dicho Duerme Bien Por desgracia No lo tengo Conmigo Perdió mi cara De guaca El trabajo Que he hecho Me atraparon Pero pude esconderlo Justo antes De eso Por eso Es por lo que Sigo vivo El trato era Sacarte de aquí Cuando me dieras El ámbar No hay ámbar No hay protección Luis ¿Qué precisa Con los detalles Seida Muy bien Iré a por él ¿Qué te parece? Y hay algo más Que necesito conseguir ¿Aparando la lluvia? Al castillo Otra vez Guardamos Y seguimos Pobre loco Y que trepa Todo sufrido No creo que te hubieras Previsto Volver aquí Bueno Los planes Cambian ¿No? ¿Estás Enfadada? Lo estás Mira hay una Cosa Que Debo hacer Antes de Recuperar el ámbar Antes No estamos Negociando Luis Piensa bien Lo que vas a decir Mira Alguien necesita Mi ayuda Y ya sabes Soy un buen Samaritano Cómo no Con él Sí Exacto Leon Y esa joven Están infectados Hay una medicina Que lo ralentiza Y Sé que funciona La usé Conmigo Por eso ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás Es lo que he investigado Todos estos años Y puedo ver los síntomas En tus ojos Ya sientes Sus efectos La medicina Los detendrá Por un tiempo Tú Confía en mí Tienes mucho Que ganar Y nada Que perder Muy bien Pero es tu última Oportunidad Hacemos esto Y luego el ámbar Vale Se lo diré a Leon Ojo Hola Aquí Luis ¿Estáis por aquí? No quería irme a casa Pero Ashley insistió En ver el castillo Perfecto Porque tengo un regalo Para vosotros Medicina Que evitará Que la situación Empeore ¿Dónde estás? Veamos Ven al patio Dentro del castillo Rocheto Rocheto Que hablen entre ellos Volv Chao Siento haberte hecho esperar Vamos Para, para Ah, no me deja ir No, pues nada Cargo rifle Las damas primero Que mate un poco Ya lo tiene todo No hay tesoro aquí No Oh Esa puerta Ah, cerrado Genial Cerrado Pues nada Va abajo Vale 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 Rifle Rifle Ah, no Subseal Barrea Subseal y pistola ¿Qué haría yo sin ti, Eida? Pues te quedabas ahí Literal Nunca mejor dicho Money Bueno Suerte Hostia Toma Toma Doble Paraón Atamos con los bichos Eso Oh, la escopeta De mierda Esta Toma Toma ¿Murió el bicho? Murió, murió, murió Ahí está Escopeta Oh, salió otro La concha Abre la boca Abre la boca Bicho Está re duro Este Abrí, abrí Toma Bicho De mierda La banca La banca Bicho Me escupió Encima Atarramos ahorita Bicho Acá hay más cositas Bolo No hay acá El tesoro No Pólvora Mató uno De mil que había Mató uno Qué ayudante Bueno, ponele Que mató uno No, no, no No podemos Abandonar la medicina Luis Déjalo Luis Pero qué hace ¿Cuándo no? Metiéndonos en problemas Imaginante Maldito Luis Por aquí Que te va a morir Te va a morir Te va a morir Pero está respirando De pecho De pechito Pero tiene En el pulmón Che, no llego Se re muere Bolu Si lo que quieres Esos morir ¿Te importa hacerlo Tras recuperar el ámbar? La perdí Todo cenizas ¿Por qué te importa tanto? Hay errores Que debo corregir Pero ya es imposible Se acabó No puedo hacer nada Por ellos Cálmate de una vez Luis Haz más Sabes cómo Venga Sí, es posible No hay ingredientes Por aquí En el castillo Sí Tartaré Pero conseguiré el ámbar De acuerdo Vamos Los ingredientes Podemos volver por aquí Y planear ¿Qué haremos luego? No, no Podría haber looteado Después Reluteado Casi se me muere Luis Ahí voy Vale Más moned No hay tesoro aquí Espérate Que sí que lo hay Justamente Más arriba Es más arriba Justamente aquí Bueno O es que eres parecido Al diablo No te regales Porque O es que eres regresivo Ah, ah, ah Ya vi dónde es Ahí estaba, ¿no es? Tesorino Barra de oro grande Subimos Pero por aquí Vamos a dejar El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Bien, dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente En play Chuchou